La vida de la ética Vamos a ver otra visión Y se dice Que las condiciones generales para la aparición de la bioética Están determinadas por esos tres elementos Entre otros De los que hemos mencionado Que son los que están acá La crisis ecológica Y ahí entramos en todo Se suele llamar macro, bioética O problema del medio ambiente De la vida en el planeta De la vida de todos los seres vivos Y eso pues estamos viviendo a plenitud Con la destrucción de los sistemas Ecológicos El agua, el aire, los mares La tierra Que lo vivimos y plenamente De una u otra manera Bien Por las cuestiones económicas Que enfocan el rendimiento económico Usando los recursos naturales En forma abundantísima Especialmente por parte de países industrializados Que toman estos recursos Gastan Para ellos Tomen el 80% De los recursos de los países Que tienen esos recursos naturales Para beneficiar el 20% De la población del mundo Si es que no Que hay muchos Que pueden beneficiar Que son ellos Y es una crisis tremenda De viaje Entre la biopolítica Y los problemas del norte Y el sur En total Para nosotros por ejemplo En Colombia Que teníamos La mayor rica Que es ahí La cuarta En el mundo La tercera En ese espacio Pues somos como Nosotros mismos Nos hemos venido destruyendo Y ahora Mucho más se agrava Con las comunicaciones Que están haciendo Y con el narcotráfico Los que están deporestando Que están contaminando Entonces Como varias plagas Que están cayendo sobre esto En el triunfo de la biología Que mencionábamos Como una de las ciencias Que tomó una delantera Posteriormente ya Y en el momento actual Hay ya Una conversación Un diálogo Entre biología Y física De esos triunfos De la biología Se intentó Detener la medicina Con la ciencia Básica O fundamental Pero El paradigma médico Actual De la biomedicina Está fundamentado En la física De Newton De la filosofía Carpeciana De Descartes Pero ¿Qué pasó? Eso se replanteó Hace 300 años Que vamos a ir para acá Y la medicina Se metió allí Y se da el cuerpo Como una máquina Pero ¿Qué ha pasado? Está replanteado Desde el principio Del siglo XX Por la física cuántica Por la relatividad La física subatómica Que replanteó La física Newtoniana De algunas cosas Que se pueden tener En cuenta allí Pero la medicina Sigue todavía atrás allá La biomedicina Sigue todavía atrás allá Pensando en el mecanismo En Newton Y está Esos son los grandes conflictos Que vive pues Pero está Dada también Por el triunfo De la biomedicina Y la medicalización De la sociedad Esto condujo A un poder enorme De la medicina Y por eso Hay personas que no nazca Que esté controlada En todo el mundo Por la medicina Y un poder médico Tormendo Que se dio A través de esa medicina De imposición de autoridad De paternalismo médico Y del sometimiento De toda persona Que nazca en el mundo Está sometida a la medicina Con cambios grandísimos Desde el mismo nacimiento De las personas Que sucedían En las casas En el domicilio En los hogares Ante toda la familia Y la muerte lo mismo Pues eso se hospitalizó Todo el gobierno médico Todos los alumnos Fueron discriminada Agregando motivos muy buenos Porque necesitamos Dándole seguridad A todos los que están Dando la medicina Con la ciencia Claro Si se exagera esto Hemos tenido Estos grupos Bastante grandes Relaciones Con esa medicalización Y el poder médico Que nos está derrumbando Y se derrumbó Pero hay que verlo Desde el punto de vista De la biblioteca Porque la medicina No puede perder Su gran relación Entre la humanidad Y siempre ha respetado Por su responsabilidad Pero que en todo El planteamiento De parte de los médicos De las personas De las personas Que trabajan En la ciencia De la salud Para ver Cómo se ve eso Ahora Y evitar Que se siga El llamado Que la medicina Es deshumanizada Y que los médicos No tienen información Si no tienen Los tecnólogos Que están Haciendo cosas Con los pacientes Que no consideran Otras cosas Y que no tienen De los tribunales De los tribunales Y darlos Entonces Entran los problemas De que Las definiciones De la bioética Hay muchas definiciones Lo que indica Que es una cuestión Que está en construcción Y que hay muchos Puntos de vista Por ejemplo Por ejemplo Para la asociación Internacional De bioética Que tiene que ser En Australia En un colegio sindicativo En un colegio sindicativo Así que Me parece que Es una de mis Bastante buena Estudio de temas Éticos Sociales Y jurídicos Que surgen En la atención Sanitaria Y la ciencia Biológica Y yo lo que Recuerden es Esa parte acá Pero si uno Tiene en cuenta Las relaciones De la biología Física Problemas En lo social Y en lo público Pues uno ve que Eso se extiende Enormemente A todas las Arturoidades Humanas Realmente es una definición Bastante buena Que viene Una satisfactoria Plenamente Hay otras Definiciones Que vamos a tomar Aquí una Que trae La doctora Yelanda Sarmiento Una capilla Diurética Una capilla Echa para los maestros Pero que es una Introducción Muy buena La bioética Que plantea Cuestiones interesantes Desde el punto de vista De la síntesis Se introducir Sino la bioética Fácilmente Y de ahí Me da la que Seguí estudiando Entonces Tiene que estudiar Analizas Los problemas Estéticos De la vida Entonces ya no solamente La vida Desde el punto de vista De la medicina Sino la vida en general Que suene Diariamente En esta época Que predomina La ciencia Y la tecnología E intenta La respuesta A ellos Eso es una definición Que abarca mucho más Todavía Los problemas Que la bioética Estudia Por ejemplo Esto es una punida Del cáncer O la contaminación Ambiental Que se ha tomado Santiago de Chile Y cuando estamos acá Santiago de Chile Sería más contaminada Del planeta tierra Aparte del centro Está metido en un hueco Llegamos como esta mesa Allí Allí Profundada Por los conquistadores Españoles Y resulta Que con los automóviles Y las fábricas Que hay Eso No tiene ventilación Y se pone una especie De nata De contaminación De la ciudad Que se va a ir respirando De la ciudad Más contaminada De la planeta Por eso Ya estamos Por allá Veríamos Lo que sacamos Que es el aire Que respiran Los santiaguinos Y todo el problema De la contaminación De la contaminación Entonces tenemos Un trastornado De otro La palabra vivir Aquí tiene que salir En dos vocablos En términos griegos Vivos Vida Y etos Ética Respectivamente El vocabulo Vivos Se refiere a la vida En general Para algunos Otros dicen No pues Es la vida Del hombre No más Pero eso Se salió Se rompió Es el esquema Y se salió Es la parte Por la entera De la vida En general Se refiere a la vida En general En general Y etos A la definición De explicación De los palabras Inormales De conducta La bondad O maldad De comportamiento Que nos Ayudan a vivir En comunidad Y así No pueden buscar Más definiciones Que ustedes encontrar Todas las que quieran Pueden buscar La que más les guste Hay muchas Voy a mostrar otras Este otro autor Dice que la bioética Es el estudio Interdisciplinario La mezcla de condiciones Que exigen Una gestión Responsable De la vida Humana O de la persona Humana En el marco De los rápidos Progresos Y complejidades Del saber Y de las tecnologías Biomédicas Estimó que yo les tengo Mucho más En esas definiciones De otro Tratando de acertar Porque realmente Nadie Tiene alguna palabra En su definición Lo que puede hacer Tampoco tiene mucha importancia Que la coordinamos No es No es Una definición Que se puede definir Pero están ahí O esto de Chimperotuar Chimperotuar Es